La extinción de especies, que es un proceso natural, se está produciendo de manera más acelerada y alarmante por culpa de la especie humana. Nosotros somos responsables de la aceleración de esta catástrofe, pero también los únicos que podemos poner soluciones para reducirla. Por eso en este vídeo de Ecología Verde te explicamos las principales razones por las que es importante proteger a los animales en peligro de extinción y cómo hacerlo. La vida animal supone una red de especies insustituible. El destino de todas las especies del planeta, incluida la del ser humano, están ligadas entre sí. La pérdida de una especie en el planeta podría provocar consecuencias catastróficas en el ecosistema, afectando a las demás especies que se tendrán que adaptar a la nueva situación. Cada animal tiene su función en los ecosistemas y es insustituible. Por ejemplo, hay peces que mantienen los ríos limpios y las aguas potables o aves que nos protegen de las plagas de insectos. La falta de algunas especies supondría un desequilibrio inevitable para la salud del planeta y nuestro bienestar. Los humanos nos beneficiamos de la diversidad de animales. Tanto animales como plantas son una fuente de alimento para que podamos sobrevivir, nos facilitan recursos para avanzar en la investigación médica y son patrimonio natural y cultural de la región en la que están. Lo cierto es que por cada especie perdida se cierra para siempre un campo de investigación que podría haber permitido grandes avances. Grandes ejemplos son el veneno de las abejas que se utiliza para tratar la artritis, el de las serpientes como anticoagulante, la sangre de cangrejo, herradura para vacunas, etc. Y si la próxima especie que se extinga podría haber servido para curar el cáncer, invertir en conservar las especies amenazadas cuesta menos esfuerzo y dinero que intentar fabricar relevos que cubran las necesidades que cubrían esas especies antes de extinguirse. La biodiversidad es saludable para los ecosistemas. Al ser humano a menudo parece importarle mucho más que crezcan las especies que le favorecen por ser alimento o servir como recurso para otros bienes, aunque sea a costa de otras especies. Sin embargo, los ecologistas afirman que un ecosistema con una gran cantidad de especies es un ecosistema mucho más estable y resistente. Así, la colaboración entre las especies nos permite tener un planeta sano y por eso debemos ser responsables del bienestar del planeta y dejar de provocar directamente o de acelerar la extinción de muchas especies. Descubre más sobre la biodiversidad en el vídeo que te dejamos aquí arriba. El derecho a la vida, el amor y el respeto hacia la fauna. La conservación de las especies animales es importante por el simple hecho de amar la vida y su belleza y respetar su existencia. Aunque muchas veces los humanos nos olvidamos de aquellas especies que no son tan vistosas y reconocidas, se debe destinar el mismo esfuerzo para todos los géneros y familias. Todos somos iguales, todos somos vida. Ahora ya sabes la importancia de proteger a los animales en peligro de extinción. Vamos a explicarte 10 maneras para contribuir a conservar las especies de animales. 1. Lucha contra la contaminación. Para ayudar a los animales hay que ser una persona limpia y respetuosa con el medio ambiente, reciclando y optando por alternativas menos contaminantes, como usar el transporte público. De lo contrario, si se ensucia y daña el hábitat natural de las distintas especies, se alteran las condiciones climáticas naturales, se favorece al calentamiento global y se dan más cambios que afectan a los animales. 2. Ayuda a restaurar los hábitats naturales. Puedes ayudar a luchar contra la destrucción de los hábitats, por ejemplo plantando árboles originarios de la zona o limpiando áreas contaminadas. ¿Sabes a qué porcentaje de las especies amenazadas llega a afectar la destrucción del hábitat? A. Al 45%. B. Al 65%. O C. Al 85%. La respuesta correcta es la C. Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la destrucción del hábitat llega a afectar al 85% de las especies amenazadas. Un dato realmente alarmante. 3. Lucha contra la caza furtiva de animales en peligro. Compra productos que no sean fabricados con piezas provenientes de animales en peligro de extinción y evita que el tráfico ilegal de especies se lucre y crezca. Asimismo, también puedes ayudar denunciando los casos de cazas sin licencia que descubras. 4. Lucha contra el mascotismo de animales exóticos. La tenencia ilegal de animales exóticos es un problema para la conservación de la biodiversidad. Para ayudar, puedes denunciar los casos de tenencia o venta de animales exóticos sin documentación. Cites que conozcas. 5. Lucha contra los incendios forestales. Nunca tires productos que puedan provocar incendios en la naturaleza, como cristales o colillas. Asimismo, avisa a los bomberos enseguida si ves un incendio o alguien que quiera provocarlo. 6. Respeta y respetar las áreas protegidas. Siempre debes seguir las normas e indicaciones mostradas en las reservas naturales, áreas protegidas y rutas por zonas naturales. Además, debes asegurarte de que tus acompañantes también las respetan y llamar la atención del que no lo haga, explicándole la importancia de hacerlo. 7. Compra comida local. De esta forma apoyarás al medio ambiente y ayudarás a proteger a los animales en peligro de extinción. Las pequeñas explotaciones de granjeros y agricultores locales son en menor escala y hacen menos daño ambiental, además de que suelen tomar medidas más éticas y sostenibles que las grandes industrias de alimentos que buscan abarcar una producción muchísimo más elevada. 8. Lucha contra el abuso de animales para el entretenimiento humano. No participes ni apoyes actividades como circos, zoológicos, safaris de caza, acuarios y parques temáticos que usen animales como reclamo de los visitantes. Ayuda a acabar con estos lugares que atentan gravemente contra la vida animal, para convertirlos en lugares adecuados para la educación en favor de estos e incluso para la rehabilitación y reinserción de animales en la naturaleza o bien para su cuidado de por vida en caso de que no se puedan reinsertar sin que sean una atracción ni sufran el estrés y problemas que esto provoca. 9. Colabora en la educación. Ayuda a compartir información como la mencionada en este vídeo para convertirte en parte del cambio y para que así más gente pueda entender la importancia de proteger a los animales en peligro de extinción. 10. Conviértete en voluntario. Puedes colaborar con organizaciones ya sea de manera económica o haciéndote voluntario. Algunas organizaciones que te recomendamos son World Wildlife Fund, SEO BirdLife, Ecologistas en Acción, Greenpeace y Amigos de la Tierra. Recuerda, cada acción cuenta y la suma de todas las acciones individuales puede ser la clave para recuperar a las especies en peligro. Aquí arriba te dejamos un vídeo en el que te hablamos de 10 animales en peligro de extinción en este año 2020. ¡Hasta la próxima, ecologistas!